Como ya es costumbre, el inventario que realiza la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa se lleva a cabo una vez al año y coincide con el fin del ciclo escolar. Así lo manifestó el ingeniero Arnulfo Palomar de Barragán, coordinador de Servicios al Público de la Dependencia Universitaria. Palomar de Barragán explicó que este trabajo se hace en todas las bibliotecas departamentales y centrales y al reducir la actividad de los servicios es cuando se aprovechan para las jornadas de inventarios, iniciando con lo que corresponde a la tesis y maestrías en la hemeroteca. En relación al objetivo de esta actividad y de lo que se va a inventariar, comentó lo siguiente. El objetivo principal es básicamente contabilizar la cantidad de ejemplares, el acervo con el que se cuenta en cada una de las bibliotecas departamentales y centrales y aprovechando se limpia lo que es la estantería y revisar lo que vienen siendo las etiquetas. Si tienen algún daño o alguna anomalía es cuando se procede a la reparación de estos acervos. Aquí, pues, bibliotecas centrales son varias áreas. Tenemos lo que es la hemeroteca, tenemos las tesis de maestría y doctorado, tenemos lo que son las revistas científicas. En la sala Sinaloa tenemos dos colecciones muy importantes de valor literario que viene siendo la sala Sinaloa, libros relacionados a nuestro estado y la colección antigua que viene siendo libros de 1950 a tiempo atrás. Puntualizó que la sala de lectura estará cerrada al servicio al público por los trabajos que se van a realizar, pero estará abierto lo que viene siendo el área virtual, los cubículos y la dirección para que los estudiantes puedan acudir a sacar la carta de no adeudo. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa